Música Ser un profesional en la vida es una de las mayores metas de los y las universitarias en nuestro país. Sus materiales de estudios, móviles, computadoras y accesorios personales son factores llamativos para ser una víctima de los amigos de lo ajeno. Por ello sus amigos y compañeros de estudios le recomiendan Los universitarios deberíamos andar únicamente en las cosas necesarias cuadernos, lápiz, binder, cosas así, no cargar computadoras Y si tenemos celulares, cuando vamos a agarrar rutas o estemos esperándolas no sacarlos y no llamar mucho la atención No caminar solos, no salir tan noche de la universidad no estar en parada oscura No exhibir las cosas que uno anda, si son de valores, tratar de no andarlas enseñando porque como sabemos no hay personas que pueden hacer el daño y uno no les echa de ver si son buenas o malas personas Pienso que también una de las medidas puede ser tratar de no andar solos por las calles cuando sea de noche, si van a tomar un taxi, fijarse en la placa, la persona que lo va conduciendo Visión Policial también le invita a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones Ubicar su bolso o mochila hacia adelante a la hora de abordar el bus No hacer uso del celular en momentos de abordar el bus Evitar usar su computadora portátil en lugares públicos Interponer la denuncia si es víctima de robo Recuerde que oficiales de la Policía Nacional están presentes permanentemente en las afueras de las diferentes universidades para resguardar la seguridad de los y las estudiantes así evitar daños que lamentar